Bien, bueno, preocupados acá, ¿hay falta en ventas en los comercios, Jorge, esto es así? Bueno, es bastante variopinto, porque si uno lo va interpretando, sí, es así lo que es la baja. Pero también cuando hablamos del futuro y cuando hablamos después de lo que es el mes de junio, julio precisamente, estamos viendo que hay un leve repunte, no decimos que es como quizás en su momento se hablaba de una vez corta, en algún aspecto de que rebotaba la economía y demás, bueno, no es así, pero lo que estamos notando es que ante el freno de la inflación y la posibilidad de paritaria, en el corto plazo y que va pasando por naturaleza misma la paritaria del acomodamiento del poradquisitivo de la gente, la venta poco a poco va surgiendo. Ese leve repunte, como usted recalca, ¿se dio para el Día del Amigo, para esas fechas especiales? Hay una realidad. Los eventos que tenemos en el sector comercial, como se ve el Día del Amigo, también hay que tener en cuenta las vacaciones con los papás y los niños, paseando lógicamente en las vacaciones, también eso logró. Y hay que aclarar que, por ejemplo, el sector textil, también producto de estos fríos que hemos tenido, al fin hemos tenido los inviernos que por naturaleza deben ser así, han movido muy bien sus productos de abrigo. Así que en líneas generales va repuntando. No sería lo ideal, porque también hay que tener en cuenta, y dentro del informe que se hizo del Departamento del Centro Comercial, el 10 Departamento de Informes Económicos y Sociales, hay que ver de que el peso de los impuestos realmente nos deteriora mucho la actividad. A ver, por lo que dice el informe, Jorge, le explico más o menos, así refrescamos también un poco la información, ¿no? Dice que más del 45% de los comerciantes locales apuntó a la falta de ventas como principal dificultad, seguido de los altos costos de producción y logística. Es así, es así. Cuando hablamos también de logística, estamos hablando de que, bueno, nosotros estamos en el interior del país, y nuestros proveedores fundamentalmente están en la provincia de Buenos Aires, o así mismo en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, realmente los costos del transporte, la logística tiene un peso importante, después tenemos que se sacaron los subsidios a la electricidad, y bueno, es algo más que también empieza a pesar en el costo fijo que tenemos en la operatoria normal de nuestra actividad. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con Jorge Barenberg desde la Asociación de Amigos de Calle San Martín sobre este informe, ¿no?, que se dio a conocer hace muy pocos días de que hay falta en ventas. Bueno, un poco de, por lo menos para que Jorge nos pueda comentar también cuáles son, por ahí, los comercios que están afectados a estas pocas ventas, Jorge. ¿Usted cuál más o menos cree que son los comercios que más afectados están? Mira, Leandro, hay una realidad también. Tiene mucho que ver la realidad de cada comercio. Es muy heterogénea hoy por hoy la economía, más allá de que estemos a lo mejor en un mismo rubro. Eso también es una realidad. A veces la actitud y la aptitud que tienen algunos colegas que logran, en medio de esta situación económica, manejar un poco mejor la situación. A veces está la anécdota de uno llega a un pueblo y hay tres pizzerías, y a una le va muy muy bien, a la otra más o menos, y a la otra mal. Creo yo también que es cuestión del management que tiene cada comerciante, ver cómo logra seguir paliando la situación. Bueno. Tenemos de todos modos, y esto hay que reflejarlo, la posibilidad que volvió un poco a mejorar el poder adquisitivo en la gente, que es las cuotas en tarjeta de crédito, lo cual también nos beneficia y mucho en la venta. Mirá, mirá. Jorge, queremos, como siempre, agradecer por la amable, por ahí, por atendernos, por ser tan amables con Power Max, y poder explicarnos, ¿no?, sobre todas las cosas, esto es lo que está pasando en los comercios, y ojalá, ojalá que se pueda solucionar y puedan aumentar, sobre todas las cosas, las ventas, no solamente en la peatonal, sino también en toda la Gran Santa Fe, ¿no? No, ojalá, no solo Gran Santa Fe, te iría a hacer una apuesta mayor, y ojalá que nos vaya mejor a todos los argentinos en particular, como sociedad, que somos una sociedad que empuja, que lucha, que sigue adelante, que tiene esperanzas, así que para nosotros es muy importante. Y no me agradezcan siempre la disposición, porque es importante también para nosotros nosotros como comerciantes que la gente de a pie también sepa los esfuerzos que hacemos día a día, cotidianamente, con nuestros empleados, lo que cuesta llevar adelante en situaciones como esta la actividad, así que siempre a disposición y agradecido por este comentario.